Bueno, seguimos. Chiqui, nos decías, en un momento tenés la oportunidad de ir a vestir la casaca de Colón de Santa Fe. Estaba el bicho vagano en ese momento, trabajando. Sí, fue el bicho el que me llevó. Así que bueno, tuve la... Había empezado en Atlético en el 2002, había empezado por acá, ya habíamos jugado 5 o 6 partidos. En Atlético veníamos estando ahí arriba también, pero bueno, después llegó la oportunidad de ir a Colón y bueno, lo había hablado con la gente de Atlético y bueno. Esa experiencia, ¿cómo la viviste? Muy buena, porque como todo jugador, gracias a Dios pude estar en el plantel de, más allá que jugaba en la liga. Por ahí tuve un paso un poco hasta la mitad de año con el plantel, platicando con el plantel profesional. Así que bueno, la verdad que es muy lindo. Además de estar en Colón, recuerdo por las charlas telefónicas que ha tenido mi viejo con Carlos Trullet, en algún momento también tuviste oportunidad de demostrarte, de practicar, de ser tenido en cuenta, después no quedar quizás en la Unión de Santa Fe. Sí, eso fue en el 2006 me parece que era, sí, tuve la oportunidad y creo que estuve muy cerca de estar ahí. Son cosas a veces que dirigencialmente no se entienden y quizás los que saben de fútbol a veces no están justamente como dirigentes de la institución. Por ahí fue una espina que me quedó en el fútbol, porque dije, para ver lo que estaba, creo que tuve la oportunidad. Yo como yo siempre, yo hice todo y no dependió de mí. En ese momento estaba Trullet y en el último entrenamiento que fuimos a jugar a tiro federal, un rosario, un amistoso. Y cuando tuve el partido me había dado el ok para que me había dicho que era jugador de unión ya. Y bueno, viniendo en el colectivo todo el mundo me llamaba porque ya en el radio se había dado que yo era jugador de unión. Y bueno, en un trayecto de dos horas, cuando llegamos al club me bajé del colectivo y tuve la noticia que por ahí por tema de gerencial me dijeron que no. Pero bueno, yo como digo, gracias a Dios fui fuerte porque para ahí fue un golpe muy duro. Pero bueno, gracias a Dios fui, como digo, fui duro en el sentido de decir, no me caí. Así que bueno, seguí y bueno, después al tiempo, a los años, por ahí lo encontré, tuve la oportunidad de encontrarlo a Trullet. Me acuerdo siempre en Esperanza en una estación de servicio y él se acordó de mí. Apenas me vio se acordó y fue y me dijo las cosas que habían pasado en ese momento. Mirá vos, realmente, que increíble. ¿Tu paso por Buenos Aires también? ¿Tuviste realmente allí un año prácticamente? Sí, eso fue en el 2005. Estuve un año cuando era la primera sede en Argentina. En Argentina de Marlo. ¿Y esa experiencia también? ¿Positiva? Sí, fue muy buena. Sí, muy linda. Yo como digo siempre, por ahí me arrepiento también de en esa época no haberme quedado en Buenos Aires. Porque tuve la oportunidad de saltar casi dos escalones más de lo que era la categoría. Porque hubo equipo de Nacional B que me querían. Bueno, yo estuve, había tenido un representante que la verdad que fue muy, después quedó muy, una amistad enorme con él. Me querían. Y yo por ahí en esa época extrañaba mucho. Más allá que tenía 25 años ya extrañaba. Y bueno, tomé la decisión de volverme. Que por hoy estoy, siempre me arrepiento de eso por no haberme quedado. Por no haberte quedado. Sí, son decisiones que uno tiene y sobre todo cuando uno sale, está arraigado en un lugar. Esperanza, la familia, Frank, la familia y tener que estar solo a más de 500 kilómetros, a veces la cabeza, viste, te dice volvete o quedate. Sí, yo como también siempre hablo de que si en ese momento, en esos años había la tecnología que hoy hay, seguramente me quedaba. Seguramente. Porque extrañaba mucho a mis padres y bueno, yo para hablar en ese momento teníamos que hablar una vez a la semana en una cabina y salía. O sea, hoy si habríamos tenido esa tecnología, yo seguramente me quedaba. Sí, quedamos. Todo cambia. Pero bueno, fue lo que yo por ahí en lo personal siempre me reprocho por no haber tomado esas decisiones de quedarme. Bueno, y además de la casaca de Atlético en Liga Esperanzina, estuviste en Central San Carlos, estuviste también en Libertad de San Geronimo Norte jugando un torneo argentino. Recuerdo, por lo menos, ese paso por otros clubes. Sí. Y también en el deportivo, también cerrando un poco tu campaña. También tuve la suerte de estar en Defensores del Oeste, lo que fue un año que jugué la Copa Confederación. Como decís, en Libertad de San Geronimo Norte jugué argentino, lo que era argentino C. En San Justino, en la ciudad de San Justo también jugué argentino C. Tuve la suerte de jugar en La Perla del Oeste, en Recreo, lo que era en ese momento el argentino B. Y en el gimnasio Ciudadela, que también era argentino B. Así que, bueno, la verdad que tuve mucha oportunidad y la verdad que siempre lo aproveché de la mejor manera. Lo aprovechaste seguramente. Y también la gente que decía, bueno, acá tenemos la oportunidad de traer un hombre importante con muchos goles en la espalda. Un poco tu trayectoria acá en este bloque. Tenemos algunos minutos todavía como para hablar. Te quiero tocar rápidamente, después ya antes de entrar en el final un poco de lo que es tu carrera. Ahora dejaste el pantalocito corto, dejaste la camiseta y te sentaste en el banco de suplentes. ¿Cómo es ese paso? ¿Cómo lo viviste ese paso de dejar el fútbol, de terminar y ya arrancar siendo director técnico? Sí, la verdad que fue muy difícil. Cuando tomé las decisiones de dejar el fútbol me costó, pero sabía que era el momento. Más allá es que por ahí nadie o nadie sabía o muy pocos sabían que por ahí sufrí mucho el último año porque tengo una lesión del ciático que por ahí me costó mucho. Y la verdad que el año ese me... sufrí muchísimo en el entrenamiento, sufrí en los partidos, pero yo sabía que tenía que volver a atlético porque yo volví a esportivo un año a jugar para poder disfrutar un año más de esportivo. Después cuando volví a atlético era el año que yo me tenía que retirar y me costó muchísimo. Fue una decisión que me dolió mucho, pero sabía que era el momento. Y bueno, después como digo, cuando me preguntaban cuando yo estaba en el banco de suplientes, en el banco, perdón, de técnico, la verdad que los primeros partidos me costaban muchísimo. Me costó. Había momentos que quería entrar en la cancha. Y entrar seguro. Pero bueno, creo que después partido tras partido fui sabiéndolo, mi rol y bueno, lo supe entender. Y supiste, creo que toda esa experiencia que tuviste la supiste volcar porque realmente en tus primeros años, en tus primeros pasos como director técnico, lo dejás a Esportivo del Norte el año pasado en una gran instancia, en una gran campaña, a Leandro Lobato que prácticamente había quedado prácticamente marginado en Libertad de San Jerónimo Norte, un jugador importantísimo, lo terminás llevando a goleador del torneo de Liga Esperanzina. Esto habla a las claras que realmente estás sacando los frutos de toda tu experiencia. Sí, el Leo, yo tuve la oportunidad de jugar con él en San Justino, como digo siempre, más allá de lo que es él como jugador, es una gran persona. Cuando yo tuve la oportunidad de, y siempre fui agradecido del club esportivo porque hizo un esfuerzo, hace un esfuerzo año tras año para, o por lo menos a mí, por lo menos para traerme a los jugadores que uno pide, yo le dije al Leo que, por ahí nos reímos de que, yo le dije, te voy a sacar goleador este año, porque por ahí sabíamos que, como en Libertad no había hecho grandes goles, muchos goles, pero bueno, y después cuando terminó el año nos reímos porque cuando salió goleador me dijo qué razón que tenía. Pero bueno, uno hizo el equipo para el goleador, yo creo que siempre fue así, cuando tenés un goleador tenés que jugar para él. Y bueno, gracias a Dios, los jugadores entendieron eso y más allá de que después está el goleador que tiene que hacerlo, ¿no? Pero bueno, la verdad que estuvo un gran año. Bárbaro. Ya volvemos, ¿eh? Entramos ahora sí en nuestra última pausa y hablamos sobre un poco el final y lo que se viene con el Chiqui para el próximo viernes 18 de enero. ¡Gracias!